Integrantes de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados bajo el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado denunciaron que desde el año 2008 no se les ha entregado la partida específica bajo los conceptos de bono de despensa y prevención social, afectando con ello a 68.000 miembros de los 895 jubilados y pensionados en todo el país. En conferencia de prensa, el presidente de dicha coalición, Vicencio Chávez Romero, aseguró que el actual secretario de Jubilados y Pensionados, Alfonso Caramón Vázquez, así como su auxiliar Víctor Carrasco, son los responsables por no entregar estos bonos, los cuales ascienden a los 17.000 pesos desde el año 2008. Logra despertar a los compañeros jubilados del país por un derecho pisoteado por parte del Issste. Detectamos esta irregularidad en nuestros talones de pago, el concepto 02, bono de despensa y el concepto 03, previsión social múltiple. Desde el 2008 los trabajadores en activo reciben incrementos y nosotros, ese incremento no se ha dado y a raíz de ello nosotros estamos luchando por lograr. Aseguró que a pesar de que el Congreso de la Unión ha sido notificado de estos hechos, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha hecho caso omiso a esta exigencia. Resaltó que a nivel nacional fortalecerán la alianza con las organizaciones afines, además de que solicitarán mesas de negociación con diputados y senadores federales, asimismo impulsarán una magna concentración para iniciar una demanda individual y colectiva para exigir sus derechos sindicales. Hacemos un llamado a todos los compañeros y compañeras del país, no solamente a los jubilados por el Issste, sino también hacemos un llamado a la conciencia de nuestros compañeros y compañeras del Seguro Social, que enseguida se les viene también un problema, a los militares en retiro del ISFAM, a pensiones civiles de cada uno de los estados del país y a los que tienen una pensión que le llaman pensión contractual, que son las universidades, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, telefonistas y otros que por otro tipo de empleo tienen también un régimen diferente al nuestro. Hacemos un llamado a ellos y a los adultos mayores para que nos den su apoyo, porque hoy por nosotros y mañana por ellos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.